Colistamos a los muchachos, colistamos a Rimpia, colistamos a Rimpia Ahí estamos en vivo, rico y sabor para todo México Ahí estamos saludando, saludos para todos, todos los presentes de Gloria Córdoba Visto García, saludos para mi hijo Néstil Tor, dice Néstil Tor que dice que ayer cumplió nueve añitos en Tlaxcala, México Un abrazo grande para Néstil Tor ¡Venís, hombre! 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 ¡Ven, 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 hombre! ¡Suscríbete al canal! A través de Spreaker, a través de Éxtasis Radio México, a través de Éxtasis Radio Atlanta, a través de Radio Cosas de Negros. Buena música, buen sabor para todos ustedes desde Argentina. ¡Sientese sabor! Los tiempos pasan pero quedan los recuerdos, y hay unos que son muy difíciles de olvidar. Yo tengo muchos que son viejos y los conservo, porque son historias bastante sentimental. Los tiempos pasan pero quedan los recuerdos, y hay unos que son muy difíciles de olvidar. Yo tengo muchos que son viejos y los conservo, porque son historias bastante sentimental. Tengo por ejemplo que recordar las niñez. ¡Extasis sabor! ¡Que se escuche en vivo! Hoy yo me pensé, unas veces bien y otras veces estaba mal. Eso es muy difícil para olvidar el ayer. Últimos de vida, ¡no vamos, no vamos! Me hacen recordar, hoy gracias a Dios no digo que estoy tan bien. Gracias amigos, a toda la gente linda, no digo que estoy tan bien. A todos los conectados esta noche, gracias de corazón, a esta gran transmisión internacional desde Argentina. Para toda la unión americana, agradecimos y damos un cálido saludo a todo el equipo, a todo el staff de Éxtasis Radio Atlanta, en Estados Unidos, Éxtasis Radio México. ¡Gracias por recibir nuestra señal desde Argentina! ¡Gracias Mr. Juárez! ¡Gracias por recibir nuestra señal desde Argentina! ¡Gracias por recibir nuestra señal desde Argentina! ¡No vamos, no vamos, no vamos, no vamos, no vamos, no vamos, no vamos! ¡Gos amado! Gracias amigos, gracias amigas Muy contento una vez más de hacer este programa desde Argentina Gracias a Estasis Radio en Estados Unidos Por permitirnos abrir esta tarde, esta noche Con ritmo desde Argentina y todo el sabor Gracias Radio Estasis de México A todos ustedes A lo largo y a lo ancho de México Y en toda la Unión Americana Saludos para mi esposa Cintia Dice que la amo mucho desde Tlaxcala, México Mi amigo Néstor García, un abrazo grande Lobo Munguia, gracias amigo Nico Díaz, gracias a vos amigo Gracias y bendiciones para todos ustedes ¡Gracias! 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 Amigos, chau, chau, chau Amigos, chau, 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 chau Amigos, chau, 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 chau Estás escuchando Éxtasis Radio México Me vas a hacer llorar Porque en nada No importa si te vas Me vas a hacer llorar Porque mi vida, mi vida Así que mi coro está Desde Buenos Aires, Argentina Estás escuchando Cosas de negros Esto es para vos, pirata Muchos nos quieren igualar Pero solo la experiencia Nos hace ser diferentes Aunque soy poco el tiempo En que tengo dos Seguimos Que se escuche Que se escuche Pero si sabes decirte Que si te vas a salir Sé que voy a llorar Porque me habrá por ti Me vas a hacer llorar Cuando tú me digas Que no regresarás Me vas a hacer llorar Cuando me come por ti Y no sepa qué decir Me vas a hacer llorar Es que me voy a llorar Éxtasis Radio Atlanta Cruz Gracias. ¡Suscríbete al canal!